Juega bien Barracas, y te digo, a mí me gustó con River Barracas Sí, después se cansó No, le hice un gol de pelota parada Ah, Demi, yo lo que estoy viendo en River Sí Que está haciendo goles de pelota parada Qué bueno que es el 9 Ensayo, en la semana sale el fin de semana Sí Todo preparado, todo armado, con Vélez Está bien Demichelli, pero digo, ¿en serio dudaba de Borja? ¿Quién dudaba? Y no lo ponía Y si tenía... No, pero el mejor es Borja Y si tenía Rondón y Beltrán Qué bueno, son bravos ustedes ¿Sabes qué son bravos ustedes? Porque yo creo que River es el mejor equipo del fútbol argentino Ustedes, ustedes Ustedes, vos, Vareto Muchachos, hace cuatro partidos que River con el plantel que tiene no gana Si esto ocurriese en Boca sería un escándalo nacional ¿Lo echamos entonces? No, digamos las cosas como son Me parece que River con el plantel que tiene Empató con Banfield de local Con Banfield de local que hasta el otro día no había ganado en el campeonato Empató con Atlético Tucumán Echaron a los técnicos de Atlético Tucumán Empató con Tassieres, bueno El día que arroba el penal, claro Sí, y empató con Boca Y empató con Boca y con Tassieres En un momento en el que Boca estaba a los tumbos No, Boca ¿Qué se pasa? Es Boca Empató con Boca y con Tassieres de Córdoba Boca venía a perder con Lanús Y empataron con River Y dijeron que Boca encontró que Martínez había encontrado el equipo No ¿Cómo que no? Se dijo que Boca contra River mejoró Y yo lo que dije acá fue De nada servirá esa leve mejoría si no la ratifica Y hacerla ratificó Aún con errores ¿Qué enamorado de Boca estás? En el segundo tiempo ¿Estás enamorado de tus títulos? Segundo tiempo Ojo, el primer tiempo de Boca De tu opinión ¿Sabes por qué? Sí Cuando me doy cuenta que estoy muy bien Cuando siempre me achacan lo de Orsini Que me equivoqué Dije que iba a ser la temporada de Orsini Y no fue Aunque el otro día Fue muy importante El triunfo de Unión Porque entró con Balboa Y cambiaron la ecuación Creo que le están haciendo un homenaje Como a Ucef Ali Ah, el tour Fernando Ucef Sí ¿Puedes tirar tibio, caldito? Y me hizo una media luna No, vamos Te cierro con el dato que me pediste Sí Hasta hoy Dova lo dirigió 23 partidos a Barracas Central O sea, el de mañana va a ser el número 24 ¿Me decís cómo le fue después? Ganó 11 Ah, bueno Barracas Empató 9 y solamente perdió 3 partidos Ah, perdió 3 Sí, perdió 3 Solo 3 de 24 Exactamente Es un crack Noticia Gustavo, saludo grande para todos Mirá Seguramente el miércoles en el Monumental Habrá muchos cronos en River Empezará la rotación Porque la idea del técnico es poner titulares contra el Rojo en Avellaneda Partido también muy importante Y además Si uno piensa en los dos En los próximos dos encuentros de River A priori es más accesible Es contra el equipo mendocino Se supone que Independiente le va a plantear Un grado de dificultad bastante superior Y después sí La final de contra estudiantes El campeonato de Gustavo de River le viene dando muchas posibilidades ¿Por qué digo esto? Porque empató en los últimos cuatro partidos Y aún así, es decir, sacó 4 de 12 Y aún así está en zona de clasificación En otro contexto, River estaría fuera hoy, ¿eh? Porque 4 de 12 es muy poco Claro, porque ahí está muy parejo todo No te agarra como la zona de Boca, por ejemplo Que vos tenés 19 puntos de Cruz 18 puntos estudiantes Y decir que Lanús en la última En el sacó esos dos puntos a Lanús Si no, también tendría 18 puntos Entonces, hay tres vagones completos Y queda uno para clasificación En cambio, River Más allá de los empates consecutivos Está ahí nomás Totalmente De hecho, está dentro de la zona de clasificación Para los play-offs A ver, el resultado del fin de semana Obviamente dejó un sabor muy amargo Por la manera Porque River ganaba por dos goles Y cuando te ocurre eso Las situaciones que perdiste claramente Dos puntos más allá De que incluso River en el final Lo pudo hasta haber perdido Al partido Noto mucha crítica para Demichelis Sobre todo por los cambios que hizo el fin de semana Yo lo que digo con respecto a esto, Gustavo Es que cuando un entrenador Hace cambios Que son sofisticados Y te salen mal Quedás en el ojo de la tormenta Y cuando salió Villagra Para que entrara Herrera Y River pasó a defenderse Con la línea de tres centrales Herrera por la derecha Y él solía por la izquierda Y luego Te empatan Y luego Quedás cerca del tercero Ahí el entrenador Cuando el cambio es tan sofisticado Quedás mal parado La última, Hobsay Valía, la última Valía 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 Que gol perdió Martínez Que gol perdió Martínez La última No tardó en los cambios de Michelis Ahí te pregunto en eso Si tardó Estaba cansado Nacho Tremendo lo que juega Talleres Aparte corre, corre, corre Corre, corre, corre Cómo recupera Lo bien que juega Le quedó para la zurda Él es zurdo, Martínez Qué lindo tener un equipo así El problema lo tiene atrás Talleres Le hacen gol en todos los partidos Y reciben muchos goles Porque así como te convierte Le convierte en muchos Catalán sale jugando Y te encara, juega bien Pero cometió errores Este año Catalán que antes no cometía Claro Este año Y el arqueo también 12 goles le hicieron a Talleres Mucho Es mucho No le ganó a Talleres A Belgrano Sí, decime Sí, no Te iba a decir esto Con respecto al tema Cambios que decía Dani Sí, para mí algunos Fueron tardíos Por ejemplo Era un partido para que Echeverry Marcara el desequilibrio Encarando para adelante Y terminó jugando 12 minutos el pibe El técnico explicó Que él lo hubiera querido poner antes Pero que la coyuntura del partido No se lo permitió Bueno Él mismo dijo que quería eso Para mí A ver Si me guío por el Por el resultado Y por lo que terminó ocurriendo Para mí entró tarde El diablito claramente Y después Gustavo Pensando en lo que viene Es muy probable Que descansen Tres que fueron titulares El último fin de semana Porque mirá Terminaron Con molestias leves Pablo Díaz Pillagra Y Solari Yo creo que van a ser tres En los que probablemente Tenga descanso Contra el independiente Río Navia Y el que iba a ser titular Contra el equipo mendocino Pero se va a perder el partido Por una sinovitis En la rodilla izquierda Es otro que no da pie con bola Pobre El mechizo Ramírez Fuenemori Se lesionó Y no podrá jugar Cuando en la cabeza De fútbol Estaba ponerlo de entrada ¿Y ahí quién va? ¿Y va Martínez de entrada? Sí Es una posibilidad Que lo ponga Tiene que poner O a David Martínez O a Pablo Díaz Yo creo Leo Que por la seguidilla Que se viene Hay chances Para que entre David Martínez El tema es que no entró bien En Córdoba ¿Qué va a ser? ¿Titulares con Mendoza? ¿Titulares con Avellaneda? ¿O no? No Para mí Va a haber muchos cambios El miércoles Por eso te iba a decir Yo creo que hay muchas posibilidades De que juegue Milton Casco Después de la operación De que Milton Aparezca en el equipo titular de River ¿El miércoles? Sí Es que a ver Cree que Con un equipo alternativo A Independiente de Mendoza De local le gana Independiente viene en caída libre Independiente de Río David Entonces Debuta el técnico Claro Pone lo mejor Contra Independiente de Avellaneda Que es un equipo por ahí Que es más difícil Y en la final Contra Estudiante ¿No? Claro Claro Esa es la idea Ayer no lo vi también Anzo Pérez No lo vi también Lo sacaron En un momento lo sacaron No lo vi también Bueno Yaro ¿Puedo despedir un ratito? Sí Te redondeo con esto Gustavo Imagino para el miércoles A Milton Casco A Craneviter Al Diablito Echeverry Y a Colidio Seguro como cambios Para enfrentar A Independiente de River De Mendoza A las 21 y 30 En el Monumental López Abrazo Mira cómo le va Hola Gus Un gran abrazo para vos Para los muchachos ¿Cómo la pasaron juntos A la Bomona y la Yed? Llevó café, alfajores ¿Todo o no? No, muy bien Nos trajeron café Alfajorcitos Leo ofreció Yo llegué muy temprano Gus Ajá, bien Entonces Había tomado una gaseosa Porque hice apuntes Para la transmisión y demás Fue cortita la apertura De Arevalo Sí Tuvimos poquita previa Es que tuvimos poca previa Poquita previa Pero no hay problema Le diste Creo que a los 10 minutos El segundo tiempo Este Te dejo relatar Pero qué cosa va Pero lo bien que lo hizo Muy bien Sí Gracias Gus A ver Hay muchísimas cosas para contar Por supuesto que fue una jornada Para Boca Tarde-noche Muy buena Primero por el triunfazo Porque Boca se acerca A los puestos de clasificación El partido estaba chivo Boca perdió 1-0 Y si bien había tenido opciones En la primera mitad Con esa de Cavani Que da en la cara de Lozada O con la de Melentiel Que se va por arriba O incluso con la de Saraleida afuera Boca se fue en desventaja Y era toda una preocupación Movete Boca Movete Ganaba Belgrano Belgrano con la ventaja Habitualmente es un equipo más duro Pero O lo vi bien a Boca O mal a Belgrano Un poquito de las dos Me parece Mira Está bien Está bien Para mí al principio Belgrano estuvo bien Y después se fue Se fue desinflando Entiendo que el penal Sonso Que hace Belgrano No, el penal Que hace ese número 5 Es tremendo Es un penal Que a Boca le da vida Porque te digo Leo lo relató ¿No? Pero era difícil Estar en los zapatos De Cavani ¿Eh? Era difícil Sí, sí, sí Pero viste como se concentró El partido Te digo El arquero No sé Intuición Cuando uno está mal Se tiró a ese lado Sí Cuando uno está mal ¿Qué hace? Cruzado fuerte ¿No? Sí Porque no vas a tocar la pelota ¿Estás mal? Hay que cruzar la puerta Yo entendía que iba a patear ahí Cavani El arquero no estaba En el medio del arco Pero acertó el lugar, ¿eh? Sí Pero como no estaba En el medio del arco No llegó Creo que del medio Fue a la izquierda El arquero Como diciéndole Tíramela ahí El tema es el segundo Gol de Cavani Ahora Era difícil, Martín Era difícil el penal Para Cavani Pero era difícil Que no lo patee Cavani También Claro No, no Por supuesto Por supuesto Lo que pasa es que Fijate lo que pasó con Ávalos Que no tiene la trayectoria de Cavani Acá hablamos de un jugador Que tiene 450 goles Que todo el mundo habla de él Que todo el mundo Pero todos sabíamos Que iba a patear Ávalos Todos sabíamos Que iba a patear Ávalos Y que iba a patear Cavani Porque el goleador Tiene que romper Tiene que romper la racha Pero Ávalos En jerarquía para Independiente Lo que es Cavani para Boca Más allá de la diferencia De Cavani Por eso puse ese ejemplo Dani Lo que pasa es que Cavani se jugaba mucho Porque si no lo hacía Y acá fallaron penales Maradona Falló Messi O sea fallan lo mejor Y le podía pasar a Cavani Pero eso es como que De alguna manera Desató el primer nudo Y después llegó el segundo gol Que fue un golazo Y después llegó el tercero Que ya cuando la pelota te queda O estás derecho Te queda todo Y se llevó Pará un minuto A ver vamos a hacer un juego Fernando Vamos a suponer A ver Racing juega con Sarmiento Sí Y Boca juega con Unión Unión allá Lanú juega Con Central Córdoba De local De local Sí Estudiantes juega con Platense De local Sí Sí Con suplentes Sí Pero tiene mucho Planteo el estudiante Con respecto a Platense Y Y Godelcro ¿Con quién va? Posterga Descansan encima Ah bueno Va a estar relajadito A ver el plantel Para darle seriedad Al campeonato Vuelve a jugar el domingo Están en un spa Fueron a la ruta al vino hoy Vuelve Ah jate joder Vuelve a jugar el domingo Con Newells En Mendoza Como me hicieron perder tiempo Ayer Como me hicieron perder tiempo De mi vida Sí Eh Porque ¿Qué pasa en la próxima fecha? Juegan Boca Racing El domingo La bombonera Qué lindo Y A ver No van a jugar Por el cuarto puesto Porque pueden ser primeros Todos Ahora Si Lanús Godelcroz Y estudiantes Siguen ganando No hay lugar para todos ¿Eh? Claro No y además Tenés atrás a Bueno a Newells Lo tenés con la misma cantidad De puntos Si Newells Si Newells Ganaba ayer Iba a 15 puntos Ah si Newells Ganaba ayer Era el tema Pasa que Newells Sacó un punto de 12 Y decir que defensa También está ahí En cuanto al coeficiente de puntos Boca lo festejó el empate De Newells Y se premió Unión Que era un equipo Que no estaba No lo veo Bueno pero viene Dos victorias seguidas Igual para Boca Bus Es mejor jugar Con este tipo de rivales Ya lo ha demostrado En la copa El año pasado Y cuando le tocaron Los clásicos Le viene bien Racing Por supuesto que primero Esta unión Y le viene bien Empezar a Mostrar otra cosa Fijate que Había que ratificar Lo que había pasado En cancha de River Y Boca dio una vueltita De 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 rosca Le falta Todavía El rendimiento Y si a todos los equipos Le falta Pero siempre hay que mirar El punto de partida Y el punto de partida de Boca En las primeras seis fechas Fue flojo Le había ganado solo A Central Córdoba Y le había ganado a Tigre Después Había empatado Había perdido Hay una cosa Que mejoró Boca Que es Que ayer por el momento Fue un equipo lento Pero la aceleración Le viene bien Racing De tres cuartos para adelante Ayer fue un equipo Con dinámica Demer tiempo Medio lentón Le viene bien Racing Si no se excede en el fondo Con la salida de Figal Que se había pecho levantado Porque en Racing Esas transiciones No te las perdonas No Es un equipo De mitad de cancha Para adelante Temible Racing No, no Para corregir De ayer Gus Y Dani Creo que apuntabas a esto Boca no puede permitirse Que le echen un jugador En la cancha de Boca Y la de Valentini De Roca Racing con una más Hace la diferencia De la mitad de cancha Para adelante González Metini No está bien en Belgrano Juega de punta Pero lo pone Ayer jugó en la posición de él Porque volvió a Pasarini Claro Le pone la pelota a Pasarini En el primer gol Bueno ¿Te puedo dejar un ratito? Si Gus Por supuesto Nos hablamos En cualquier momento Y te cuento Estas dos informaciones Cortitas Rojo por ahora No está a la par Ya Hay que preguntarse ¿Qué está pasando? Porque Desde el 13 de enero Hasta acá Si no El 13 de enero No juega desde noviembre Y estaba claro Que Rojo iba a arrancar Bueno Después Se desgarró No estuvo Y ahora ya son muchos días Y Paul Fernández No llega al partido de unión La idea es que vaya al banco El domingo Con Racing De a poco Era el lindo partido Boca Y Lema ¿Cómo está? Porque hace el poder clave Lema estaba para jugar ayer No Pero no está 100% ¿No? Estaba con una molestia Pero no era una lesión Era una molestia muscular Y un dolor en el tobillo Pero Si ayer hubiera sido una final Lema estaba adentro Qué lindo partido Boca Racing Y más como están los seguidos Por los estilos Y quiero decir algo Ponen titulares ¿No? A ver si me preparo Con Bander Y ponen suplente Obvio ¿Vas a venir? Digo esto Sí, claro ¿Viste qué importante Es el hincha En toda su dimensión? Porque los tres goles Fueron de Cavani Pero un poquitito Fueron de la gente de Boca Bueno Abrazo Chao Hasta luego Se quiso ganar la gente de Boca Le magó Total Entonces Si agarró un gol en la cancha De 85.000 por partido No, pero ya se fue Y viste lo que dijo Viste, no Escuchaste lo que dijo Cavani De Riquelme, ¿no? Lo bancó La confianza No, siempre lo bancó También Martínez lo bancó También Martínez lo bancó Pero ¿cómo no vas a bancar a Cavani? Dice un bonitado Lo gole Martínez Porque sabía que se le ha tapado Pero ¿cómo no vas a bancar a Cavani? Difícil bancar a otro Una y media La noche tiene un...